Hola, soy Gorka Fernández Mínguez, psicólogo educativo y te acompañaré en esta propuesta formativa. En este curso partimos de la base de que la programación permite potenciar la creatividad y el aprendizaje. Uno de los lenguajes que podemos utilizar para programar es Scratch, desarrollado por el equipo de investigación del MIT Media Lab Lifelong Kindergarten, junto con un grupo de investigación de la Universidad de California, UCLA. Te damos la bienvenida a este curso del INTEF en el que trataremos sobre la programación con Scratch. Yo estaré aquí para ayudarte en esta propuesta formativa. Escribía Simon Papper en su libro La Familia Conectada que si nos proponemos crear un videojuego adquiriremos ciertos conocimientos como diseñar formas y programar movimientos, por lo que estaremos abordando cuestiones relativas a geometría y números. Pero sobre todo adquiriremos un sentido de nosotros mismos y de control. No solo podemos usar juegos en ordenadores o pantallas, también podemos crearlos. Con Scratch tenemos la oportunidad de generar nuestros propios juegos. ¿Te suena este gato? Es una de las imágenes corporativas de Scratch. Curiosamente Scratch significa arañazo, por lo que tiene relación con este gato. Es uno de los muchos personajes o sprites que podemos utilizar para programar. Podemos dotarlo de movimiento utilizando disfraces y podemos hacer que interactúe con otros personajes. El entorno de trabajo de Scratch es muy intuitivo. Solo necesita una idea para darle forma a través de simples comandos. Estos comandos los denominamos bloques y su dinámica es muy parecida a la que utilizamos en los juegos de LEGO. Vamos a priori puede parecer complicado, pero en cuanto tomes contacto con el programa verás que es muy intuitivo. Una de las ventajas más importantes que presenta Scratch es que cuenta con una comunidad que permite tomar ideas, replicar secuencias y a la que nosotros también podemos aportar nuestras aportaciones. La comunidad online de Scratch es muy amplia a nivel mundial. En este curso descubrirás lo que se puede hacer con el programa y, mucho más aún, descubrirás lo que tú eres capaz de programar. Desde el grupo de investigación Meet Media Lab proponen una espiral del pensamiento creativo. Este se caracteriza por un proceso iterativo en el que las personas inicialmente imaginamos qué queremos hacer, posteriormente lo creamos, experimentamos con ello, lo compartimos con otras personas, reflexionamos sobre la experiencia y volvemos a imaginar, generando una nueva espiral. En este curso te proponemos que inicies una espiral de pensamiento creativo utilizando Scratch. Para completar el proceso de aprendizaje te pediremos que realices un juego educativo con Scratch, teniendo en cuenta los diferentes aspectos técnicos de programación. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente incidiendo especialmente en el área 3 Creación de contenidos digitales del marco común de competencia digital docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel B1 de la competencia 3-4 Programación, contribuyendo a trabajar el siguiente descriptor. Creo aplicaciones y programo videojuegos educativos sencillos usando herramientas en línea y o software. Te animamos a crear tu propio juego educativo en Scratch. Hazlo en este curso. Participa en esta propuesta formativa. Nos vemos en las redes sociales. , inicié,iiiyn, i.e.